¿Dónde está China? Vení Bueno, China A vos te dejé para lo último, China Porque Porque fuiste la más capa, China, ¿entendés? Yo te voy a ser sincero, China Vos sos alta amiga, ¿entendés? Pero así como sos mi amiga También sos Mi enemiga Ah, mentira, China Te voy a decir la puta, loco Imagina, ya le me pega un tiro y me mata Era buena, boludo Era re inesperado, alto plot twist Escuchá, China, decime la verdad Decime la verdad Dime Primero te voy a decir la verdad yo La verdad es que estuve toda la ciudad buscando a la indicada ¿Entendés? Por más que tengamos amistad y todo Yo buscaba a la indicada ¡Correte, viejo! Busqué la indicada en cada uno de mis fechorías ¿Entendés? ¿Y sabés cómo me daba cuenta si estaba la indicada? Si se me despertaba o no se me despertaba el indespertable Hay algo que yo no te conté, China Y no le conté a nadie Que vos sos mi amiga Pero ¿sabés cuándo empezaste a dejar de ser mi amiga? ¿Cómo que dejar de ser tu amiga? No, dejar de ser mi amiga Pero te empezaste a ver de otra forma ¿Sabés cuándo? ¿Cuándo? Cuando te subiste a la moto ¿Sabés por qué? Porque sentí un cosquilleo tremendo en el indespertable, China Te voy a decir la verdad Y el indespertable no se despierta con cualquiera Pero vos fuiste la única que le hizo cosquillar ¿Entendés, China? Cuando te hice brocheta Igual yo sé que vas a encontrar tu culo, perfecto Me hiciste despertar el indespertable, China Entonces, nada Vos sabés que cuando alguien cosquillá el indespertable Ahí ya está Es como el destino, ¿entendés? Pero bueno Yo sé que Madre mía, ¿cómo vas? Yo sé igual que vos Te vas a ir para la tuya Seguro te vas para los santos Te vas para otro lado Y vamos a tener que dividir los caminos Y si dividimos Y si dividimos los caminos, China Me gustaría que Ya, cállate, no te preocupes Ya está Ya está Pará, ¿qué haces, China? El mejor amigo del mundo Vamos a despedir la amistad Entonces, China Quédate Qué miedo No, pero eres pendejo Dale, China Despedimos la amistad Sí, pero Algo bien ¿Es ese? Sí Ahora sí, China Disprime el beso contigo Bueno, por lo menos No malo todo el corazón Porque le he quedado siempre Otro, otro, otro Ahí está, China Escucha Espero que encuentres Pará, pará Que me está coquilleando Me coquillea Me coquillea No, pará, pará Se está despertando el despertable Pará Tranquilízate Serpiente Pará Escucha Yo voy a buscar a tu amigo Cuando llegue a los santos Y voy a hablar Con él Pero Bueno No sé Ya hablemos Igualmente te quiero agradecer Por todo Porque me has enseñado Una parte del amor Que No es romántico Pero es incondicional Y tú Y tú eres lo mejor Que me ha pasado aquí Durante mucho tiempo Como con Motomoto Y el luso Pero Te voy a echar mucho de miedo Hijo de puta Yo también, China Yo también, China Te quiero mucho Pito corto Ya vos, China Dame un abrazo ¿Eh? China Yo lo único que digo Que si esto termina Descontrolándose Yo me voy a quedar acá Y vos te vas a ir Para los santos Así que Si nace el bebé Yo lo abandono Pero algún día Me reencontraré con él No preocupe No estoy embarazada No, por ahora Vos, esperá Esperá Dame unos minutos Escucha, China Te voy a decir algo igual Algo muy importante Dime Tomá Te voy a pasar el número De mi contacto Allá en los santos Zaguayata Acogida Se llama Zaguayata Acogida Sí Anotalo Lo anot Ahí te lo pasé Por ahí, Drop 1509 Se me para Y se me mueve Anotalo bien, eh Ya está Yo prometo Buscar cuando llegue Por lo menos Para hablar con él Perfecto Sí, sí Él es un buen tipo Loco Anda ahí Arreglando auto Anda en su movida Pero vos sabés Que si necesitas algo allá Te va a dar una mano Yo no sé en la que anda Allá él Así que, nada Yo ahí te dejo el número Y vos te fijás Pero tú sabés que yo Yo estoy con el ruso a muerte, ¿no? Obvio, obvio Yo también estoy con el ruso a muerte Así que el ruso El ruso es lo primero, loco Pero bueno Yo vos tenés cuidado Porque Vos Vos sabés que yo soy celoso, China Pero el Zaguayata Es chino también, ¿entendés? Y qué sé yo Tenés cuidado Porque tiene un micropene No lo sé Tiene un micropene Igual es ese virgen, ¿eh, Otaku? No es como yo No es como yo Perfecto ¿Eh, vos sos virgen? No sé, diga Va, vamos para allá, China Para la casa No, ven aquí Ven aquí, ven aquí Nah, ya está Lleva cuidado Y llámame con cualquier cosa Si me tengo que levantar Alguna zola Que te haga daño Me lo dice Lo mismo, China Vos sabés que cualquier cosa Allá en Los Santos Si pasa algo malo Vos me tirás un chispazo Y yo voy, ¿eh? No vemos, China Lleva cuidado, anda No vemos, China No, para la vez de que yo lo Chao, China No vemos Me voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, me dijiste Pit Claro Iba a sacar el dedo, peloma ¿Qué haces? Te está tirando la caña Mi puta madre ¿Qué onda con esa? Está regalada Es lo que causo yo, China Venga, cole Vete, vete Me voy, me voy Chao Nos vemos, China Adiós, te quiero Siempre junto